Don Roberto, usted, si pasara por la calle el sitemesino, el señor Errejón, si pasara, ¿le pediría efusivamente hacer un selfie con él? Desde luego que en absoluto, pero vamos a ver, respecto a lo que estáis hablando, vamos a empezar por el principio, por el señor Iglesias. Entonces, el señor Iglesias, lo de la bursa en esta y la foto y todo lo demás, bueno, me parece un brindis al sol. ¿Usted cree que no va a pasar nada? Yo creo que, vamos, no creo, estoy seguro, no va a pasar nada, eso son chorradas que no pasa nada. Para que el señor Iglesias ha hecho méritos más que suficiente para ir a la cárcel por una larguísima temporada. Entonces, ¿qué significa el que tenga una foto con contenido sexual o no con una individua? Es que eso no significa. No, pero por eso no iría a la cárcel. Pero bueno, no, porque él haya, pero que me da lo mismo, que no va a ir a la cárcel por eso. No, no, por tener una foto comprometida no, sino por la destrucción de una prueba judicial. Bueno, vale. ¿Por eso iría a la cárcel? No, no va a la cárcel. Nadie va a la cárcel por eso. Yo no conozco a nadie que haya ido a la cárcel por destruir una prueba judicial en España. Yo no conozco a nadie. Me gustaría que estuviera aquí nuestro amigo, el jurista, para que me lo confirmara. Pero vamos a ver, vamos a ver. A ver las aislas. Vamos a ir en serio. El señor Iglesias ha cometido delitos tremendos. Hay decenas de miles de muertos por su culpa, por su negligencia, por su incompetencia, por su dejadez en las residencias de ancianos. No las de Madrid, sino las de Madrid y las de toda España. Bien, y por eso tendría que ir a la cárcel. Y por el daño tremendo que ha hecho a este país. Porque ha hecho un daño verdaderamente terrorífico a este país. Entonces, por eso tendría que ir a la cárcel. Pero para ello, antes los españoles tendríamos que haber echado a patadas a los socialcomunistas del gobierno. Empezando, bueno, empezando por la columna de hierro, que es el señor Sánchez, porque los demás tienen menos fuerza que una gaseosa. El señor Sánchez, que es el sátrapa número uno, es el gran sátrapa y el gran dictador de este país. Bien, referente al niñato este de Rejón. Bueno, perdóname, otra vez estoy en desacuerdo contigo. Este es un tío súper violento, siempre ha sido súper violento. Aparte que tú mismo lo has reconocido, que había tenido no sé qué. Es un tío perraco súper violento. Pero es que ya no manda nada. La que manda, la que manda ahora mismo, es la que ha salido líder en la Comunidad de Madrid, que es el segundo partido más votado. El segundo partido más votado. Entonces, si Podemos pretende algo, lo que tendrá que hacer es ponerse las órdenes de esta señora. No decirle a ella lo que tiene que hacer, porque ya se lo explicó cuando llegó el señor Iglesias de ser vicepresidente y le dijo a esta señora, dice, mira, tú vas a ser la… tú vas a… vamos juntos, nos unimos, Podemos y vosotros y más Madrid y tú, bueno, pues serás la número dos y yo seré el número uno. Lo mandó absolutamente a la mierda y, por lo tanto, Podemos no tiene nada que hacer con más Madrid. Aparte de que, como dicen todas las encuestas, como era de sentido común, pero como dicen todas las encuestas, el más Madrid, que le llaman más país porque no se atreven a utilizar estos canallas, la palabra España, que les debían de quitar el pasaporte español y que les den uno de Andorra, verdaderamente es que Podemos ahí no tiene pito que tocar. Es decir, la que manda ahí es la que está en la Comunidad de Madrid. Y el gafita es este, que parece Trotsky, no manda ya absolutamente nada. No manda nada.